Dale, echa el cuento de la del... ¿De la qué? ¿Que voy a echar el cuento de quién? Me dice que habla y no sé de qué. No, si tú... Pero es que estabas hablando, que estabas impactada. Es que les voy a decir una cosa, porque es que yo estaba impactada. ¿Con C? Ay, yo no sé, porque sí que tengo mala ortografía hasta hablando, así que... No, no, no. Yo estaba impactada porque nosotros tenemos nuestro... Nuestro... Coso de Instagram, ¿cómo se llama? Cuenta. Cuenta de Instagram de que mujeres están ociosas. Donde hacemos las promociones de nuestro programa, exitosísimo programa, que mujeres están ociosas, arroba, que mujeres están ociosas, pero resulta que la gente de Unión Radio tiene en Mundo UR la promoción también del programa, pero ahí pusieron una promoción del programa y donde todo el mundo nos ha destrozado. ¿Qué? Yo no he visto eso. En serio, pero es que es lo más cómico. Yo no leo ahora lo malo, ni siquiera las noticias. No, es que a mí que me importa que digan lo que quieran, porque te voy a decir, es sobre el programa de las abuelas. Yo quiero que toda esa gente que ha escrito allá abajo sobre el programa de las abuelas, que vaya y vea el programa y no se quede con la promoción. Estoy furiosa. Ah, el programa donde las abuelas decimos que no vamos a cuidar a los nietos, que yo sí. Sí, es una cosa muy incongruente. Sí, la que menos pega con eso eres tú. Pero de verdad, ¿por qué se quedan en la promoción? La gente es así. Pero además, vale, es que te voy a decir una cosa, ¿por qué nos van a destruir? ¿Por qué nos van a hablar para? Ah, no, ¿por qué? Y su punto de vista, sin decir cosas antipáticas, y lo estoy diciendo yo, que soy María Fernanda Flores. Y Gisela Provenzali está de acuerdo con María Fernanda. Gisela Provenzali, que es la que habla el revés de autografía, y yo soy Elizabeth Fuentes. Ay, no nos destruyen, si nosotros lo único que queremos es hacer que ustedes sean felices. Ay, hablen malo, hablen bien. Pero que hablen. Pero que hablen debilidad. Eso lo decía Churchill. Ay, lo dice que era Napoleón, fíjate tú. Eso se lo he puesto a cualquiera. Dígame a Oscar Wilde. Todo el mundo, cualquier cosa la dijo Oscar Wilde. Bueno, y como cualquier cosa que hay aquí, ah, eso es de no sé quiéncito también. O sea, es el genérico. Esa mansión de quién es, de no sé quiéncito. Ah, los bienes habidos. Ajá. Bueno, mal habidos, pues, digamos, de los mal habidos. Ya que nos han destruido a alguna gente, porque supuestamente estamos diciendo que abuela no cuida a nietos, prepárense, porque ahora vamos a hablar de que papá no tiene por qué aceptar a hijos grandes en su casa. O por lo menos, si llegan, no mantenerlos. Sobre todo los que se devuelven. No, señor. Porque el que se devuelve es nunca. Y es nunca los padres. Bueno, los de Falca, más bien. Oye, es que estamos leyendo un reportaje bien interesante que salió en la BBC, en el mundo BBC, de que en China hay un problema, porque allá las condiciones de trabajo laborales son esclavizantes, como se sabe, y los jóvenes, ni tan jóvenes, estamos hablando de gente de 25 años, 29, en fin. Por eso sí, 25 hasta 30 y pico, largo. Sí, 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 no. Bueno, son 1.500 millones de seres humanos que tienen que salir a defenderse. Ahora, imagínate cuántos miles de millones hay entre 25 y 35. Y las condiciones laborales son esclavizantes, les pagan poquísimo. Lo cierto es que los pobres chinos llegan a su casa agotados, no saben ni cómo se llaman del cansancio. Entonces ha venido, ha surgido un fenómeno, y es que se están devolviendo a casa de sus padres, y miren el acuerdo que han hecho, chinos tenían que ser. Yo vivo con ustedes, ustedes me dan la comida y la casa, y yo les trabajo doméstico. Bueno, pero eso está bien, tiene que ser. Sí, pero eso me parece chévere. A mí también. Mira, eso se llama, lo que se llama la generación boomerang. Es la gente que se devuelve. Que está pasando cada vez más en el mundo. Que está pasando en toda parte del mundo. Sobre todo después de la pandemia. Porque después de la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Que con el teletrabajo han cerrado miles de millones de empresas, de cosas. Entonces el trabajo cada vez es más complicado. Las pandemias, los países que no viven en democracia, que están fregados porque, ¿saben? No hay trabajo. A los periodistas, por ejemplo, en algunos países donde no hay democracia, que no tenemos trabajo, porque ¿para dónde vas a trabajar si no hay medio? Entonces se está convirtiendo en un problema mundial. No es nada más de los chinos, pero este reportaje que fue bien interesante. A mí me pareció bien interesante de los chinos porque es verdad que ellos sí tienen unas condiciones de trabajo. Me interrumpió. Mucho perdón. Y ella después se pone braga con... ¡Bulling otra vez! Pero yo voy a hacer un programa solo yo sola sobre el bullying. Yo me puedo quedar muda feliz. Mira, óyeme una cosa. Dísemelo. Perdí el... Pero estuvo cómico. No, que los chinos efectivamente tienen unas condiciones de trabajo crorosas. ¿Correcto en general? 20 horas diarias. Entonces... China es el mundo de la imitación de las grandes marcas, de las cosas chimbas que se hacen. Ahí sobra trabajo, pero ¿en qué condiciones? Pero en qué condiciones, claro. Entonces, pero eso sabe que está sucediendo en todas partes. O sea, realmente lo que está diciendo María Fernanda de la pandemia y todo eso. Pero yo también creo que es que las condiciones económicas del mundo... Sí. Está muy mal, hay depresión, hay los Estados Unidos, que es un país que solo es capitalista y vive por el dinero. No hay trabajo, están reduciendo la... Ajá, pero el asunto... Entonces la gente se devuelve. La gente se devuelve para que se los padres, que es el tema. Y hay que ver si los padres aceptan esa situación de buena manera. Es decir, oye, ya que la comida está cara, ahora vamos a hacer cuatro en lugar de dos. Ya que el cuarto donde tú estabas ahora pusimos, qué sé yo, lo alquilamos. La maravillosa película de Brad Cooper es una maravilla que los papás alquilan a una niña que es ¿quién la actriz? A esa tipa chéverísima. ¿Sara Jessica Parker no era? Era Sara Jessica Parker. La alquilan para que se enamore o por lo menos tratar de que el muchacho se vaya de la casa porque tiene 40 años. Claro, porque en ese caso él no se había ido antes. No se había ido. Entonces ellos lo que querían era ver si tenían una vida feliz sin él. Yo te voy a decir una cosa. Yo, gracias a Dios, este programa no lo escuchan mis hijos, pero es que yo no quiero que ninguno se devuelva. Yo no quiero, Dios no. Yo tengo una vida feliz. En el cuarto de una hora es un cuarto de huéspedes, en el cuarto de otra hora es mi estudio. Todos los clósetes son míos. ¿Y si un día te dice mamá, voy para allá? Pues que venga con maleta y que guarde su ropita en la maleta porque los clósetes son míos. Y clóset conquistado nunca será entregado. Muy bien. Oye, pero esa máxima me gusta. Pero chica, qué cómico. Pero bueno, es una realidad dramática. Entonces, igual que con los nietos. Ya entendemos que podemos ayudarlos de vez en cuando, pero no es nuestro deber ayudar, recibir, ¿verdad? Pero los pobres muchachos, uno que de repente tiene su casa propia y todo lo demás, si están en las situaciones de eso, hay que llegar a convenio. No es que, ay, yo voy ahí, qué rico, como cuando tenía ocho años. Exacto. Y levantarse a las diez de la mañana. No sea sinvergüenza. Yo creo que hay que negociar muy claro eso. Sí, claro. Porque no es que tú te devuelves a tu casa de tu mamá y tu papá. No, no, no. A ti te está dando cobijo en una casa. Y ese cobijo en una casa tiene unas consecuencias. Tiene un precio. Un precio. Gracias. Tiene un precio. Vamos a trabajar iguales. No es que yo ahora te cocino. No, claro que no. O sea, tiene que las condiciones. Es que, mira, cuando tú tienes las reglas de un juego claras, no hay posibilidad de que eso salga mal. Bueno, es verdad. Porque, ok, chévere, tú tienes, ok, vamos a hablarlo. Aquí se levanta todo el mundo a tal hora. Aquí cada quien se hace sus varillas. Tú tienes que aportar algo. Tenemos que ver qué diseñamos de trabajo, porque además es el drama. Es que no hay trabajo en el mundo. Claro. Cada vez hay menos. Claro, pero la idea de los chinos es que parece buena. Oye, tú vienes ahí para acá, entonces tú. Tú me prestas un servicio. Funcionas el servicio doméstico, que es caro, fastidioso de hacer. Entonces, bueno, la niña o el niño lavarán, cocinarán. Bueno, el servicio doméstico, bueno, cocinar no tanto, pero por lo menos que mantenga la casa limpia, etcétera. No, no, que cocine. Sea chofer, bueno, que hagan ese tipo de cosas. Que se afane, que se apersone. Que se apersone, porque, claro, es verdad, le está saliendo todo gratis y a su vez a la mamá le está saliendo gratis el servicio doméstico. Claro, porque fíjate, si tu hijo te vuelve. Y los ex maridos también están volviendo. Ay, que las vidios. Ay, eso sí es un tema. Divorción, verán. Pero yo sí conozco casos. O las ex mujeres. También. Pero hay casos, hay casos. Sí, que llegan a convenio. Yo he conocido casos de que como las cuestiones de vivienda están difíciles, se quedan viviendo juntos a pesar de que están divorciados, separados, en fin. Bueno, eso sí hay mucho, claro. Sí, 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 mucho. No, pero malo es cuando se van y tú haces otra vida y quieren volver, pero no por aquello, sino nada más para que lo cuide. Eso también hay. Sabemos, sabemos. Sí, sí, sabemos. Uy, tú sabes que es fastidioso que es un viejo, ¿no? Ay, sí. Eso parece que yo digo después. Sí, sí, porque cuando regresamos a veces que es tan viejo ya. Ay, no, Ana Bota, nosotros no somos viejas. No, porque ya esos viejos son conocidos, pero tú sabes lo que es esta edad, ¿verdad? Empezar con un viejo y eso es como que una próstata dentro de 10 años, esa es la visión. Ah, señor, la próstata está conocida, no importa. Oye, yo creo que cada vez tenemos que hablar más del mujeriátrico, niñitas. Eso que tú acabas de decir, me sonó a que el mujeriátrico es la solución de nuestras vidas. No, si sigan, en algún momento volvemos a hablar de ese tema, porque a lo mejor no lo han visto. No, pero por ahora no. Cuando hay la expectativa de que mis hijos puedan regresar y ser mis cachifos, no me pienso ir, quiero ver eso. Y dice, la prepárate, porque no lo vas a ver. Mira, no, que te va a hacer caso. Adiós, mis hijos tan chéveres no tienen. Alfonso, mi hijo mayor, me dice ayer, mira, mamá, me llamó por teléfono, una cosa que es rarísima. ¿Con vos? ¿Con cuerda vocales? Sí, quiere volver. No, 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 señor. Y me llama y me dice, mira, mamá, yo sí es verdad que gozo con ustedes tres. Es que las tres están locas. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué falta de respeto! ¡Ay, qué bello! Mira, chicas, tumbaron eso ahí. Pero menos mal. Aquí en Chacao están tumbando todo. Menos mal que él se ríe de las barbaridades nuestras. No, y a mí me encanta cuando hablan mal de... Tú hablas mal de nosotros y yo hablar mal de ustedes. No, sí, cuando hablan mal y siempre dicen al final, pero yo los quiero mucho. Es verdad. La profesora de inglés se lo está contando a las muchachas aquí antes. Aquí a las niñitas. A las niñitas. Cuando yo me fui a trabajar en Miami y nos agarramos una clase de inglés, por supuesto, me dije yo. Y ella no podía creer porque la mayoría éramos latinos. Y había una japonesa. Yo, no, un galán, al fin, como son esas clases. Ella no podía creer que en América Latina la gente después de divorciarse regresaba a la casa materna. Y ella dice, pero ¿por qué regresa? Ustedes, o sea, no podía entenderle. Y eso es muy usual en estos países. Por supuesto. Sí, es verdad. Boomerang se devolvió. Yo me acuerdo que mi suegra, o sea, mi suegra tenía cinco hijos y siempre cada vez que uno se casaba es cuando te... No acepto devoluciones. Sí, pero si se devolvían, cogían para allá, ¿por qué va a ser un hombre recién divorciado? Donde la mujer le quitó todo, que es su deber quitarle todo a él. Y él se queda sin casa. La señora, ¿se acuerdan de los cuentos? Es su deber quitarle todo. Claro. Yo le he hecho esa ponencia que yo tengo. ¿Cuál? De lo importante que es, fíjense ustedes, es una cosa como un juego de Tetris. ¿Saben lo que han dicho? Por ejemplo, un hombre se divorcia y se queda con la casa del hombre. Y queda un hombre divorciado sin casa. Exacto. Entonces este hombre, a su vez, se va a conseguir a una mujer divorciada que el hombre le dejó la casa. Todo es perfecto. O sea, el hombre cuando se divorcia y se queda sin casa, lo que tiene es que conseguir una mujer que a su vez se divorció y el hombre le dejó la casa. Claro, entonces todo se compiliza. Es una solución habitacional. Es verdad. Sí, güey. Lo que pasa es que ya que estábamos hablando de uno de nuestros negocios, el mujer y átrico, acabas de matar el negocio del... Es por divorcio. Ah, bien. No, porque es un in between. Porque todo no es de inmediato. Claro. Hay un proceso de decantación hasta que llegues a eso. Yo simplemente estoy defendiendo que los hombres le dejen a las mujeres la casa. Porque el día de mañana, el divorciado, se debería conseguir una mujer divorciada con casa. Se va a beneficiar. Exacto. Y todo queda clic. Miren ese uuuh que ustedes están oyendo. ¿Se oye? Se debe oír. Claro, pero es porque se oye. Se llama... Exacto. Ah, porque estamos en un restaurante muy rico que se llama... Veinte y Romero. Ay, qué bello ese nombre. Me encanta. Porque además, porque espero que las... Que es el extractor, pues. Las paredes de... Vegetales, que son bellas, son de menta y romero. Y además en la vista es hacia el Ávila, aquí uno está como rodeado de gordo. Muy de rico. Son de menta y romero. También tienen albahaca, creo. Pero no, la realmente es de menta y romero. Tienen suculentas colgando que son un sueño. El restaurante es precioso. Esto queda en el Altamira Village. En Altamira Village. ¿En qué urbanización? Altamira. 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 Bueno. En Caracas. En Caracas. Venezuela, para los internacionales. Bueno, te voy a decir que sí, porque yo... Nos escribe mucha gente de Canadá. Yo creo que esa gente siempre está encerrada por el frío. Y eso que estamos en verano, ¿deja que llegue el invierno otra vez? Nos van a... Bueno, vamos a reventar los ratings. Hablando de rating, deberíamos hablar de ese tema. ¿El rating? No, no con nosotras, sino en general con no sé quién. Mira, no, nada, 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 olvídalo. Era una incongruencia. Era un programa grabando. Era una incongruencia. Sí, Nachi. Bueno, yo creo que el tema no va para más. Inventemos uno muy rápido, porque ya dijimos que esperamos la respuesta de la gente furiosa diciendo... A mí. Ajá. Ajá. A los hijos, sí hay que recibirlos con los brazos abiertos, porque se sangra de mi sangre. Ahora, ¿quién diga eso? Ah. Claro, también, ya sí. Eso está bien. Igual que las abuelas que quieren nada más que cuidar a los nietos, como que si fueran otra vez sus hijos y ellas tuvieran 20 años. Exacto. Pero oíganme bien, cada quien haga lo que le dé la gana. Claro. Ese no es el punto. Nosotros nos respetamos, nosotros no le estamos diciendo a las abuelas que están con los niñitos así cargados, como unos bacalaos que dan lástima, doblas, que no pueden más. Chévere, hagan lo que les dé la gana, cada quien haga lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana. Nosotros respetamos a todos. Además, conclusiones de la generación boomerang, los hijos que se devuelven. Es decir, cuando viene tu hijo, tú tienes que tener unas cosas claras. Si tú quieres salir a cenar con tu marido y con otra pareja, y tu hijo está ahí en la casa, tú no tienes obligación de decirle, ay, vamos a llevar a fulanito, pobrecito, que se queda solo. Se queda solo. Cuando él vivía solo, se quedaba solo también. Bueno, ni que tuviera 12 años, tampoco. Bueno, no. Bueno, y la otra pareja se va a fastidiar. No, y el chamo también. Tiene que estar pendiente un muchacho chiquito ahí en la mesa. Es que no es chiquito, son unos tarajayos justamente por eso. Bueno, pero no es su generación, eso es fastidio. Otra conclusión. Ajá. No le tienes que cocinar. Depende. Ay, chica. Si él da los platos, tú cocinas. Ay, ahí me daría cocina. Es la negociación. Es la negociación. Porque la conclusión maravillosa de este programa es que tiene que haber una negociación. Oye, pues si el pobre hijo de uno no tiene a dónde ir. Sí, vale. Y necesita ese techo. Claro. Bueno, pero vamos a poner las cosas claras. Claro, hay que tener condición. Para que haya armonía otra vez en el hogar. Porque realmente no regresa un hijo, tienes un roommate. Sí. Bueno, y además para el pobre chamo tampoco debe ser divertido tener que regresar para casa de tu papá. No, eso es horrible, pobrecito. Es de eso que has dicho, porque estamos viendo solo un punto de vista. Pobre que regresa. Pobre que regresa. O la porra. Tiene que coger para que sean los viejitos. Y que se van a meter con su vida, porque así somos. Sí. Y cuantos alegrados. Márate que yo soy súper respetuosa. Chica, eso también debe ser una conclusión. Si se te regresa un hijo a tu casa, su vida es su vida. Ya él no es tu hijo chiquito al que tú tienes que decirle. O sea, es que yo jamás me he metido en la vida de mis hijos. Bueno, pero siempre uno cuando era chiquito tú le decías, come con la boca cerrada. Me interrogan. Ah, bueno, pero eso es educación. Bueno, bueno, pero eso mismo. No, pero eso no es meterse. Eso es educarlos. Eso es distinto. Pero es que ya no te puedes meter ni en eso. No, si le ha empezado a sonarme la boca en la mesa, le digo, no, mi amor, tú te acuerdas que eso lo aprendimos. Claro, no se te olvide. Sí, es verdad. No, vale, la negociación. Todo en la vida es una negociación. Es hablar claro, que la comunicación sea diáfana. Y ver que hay que ayudarlos, por eso. Tenemos tiempo. Claro. Por ejemplo, tiene que decirle al hijo que no entran armas. Armado no. Armado no regrese. Una amiga mía, este es un cuentazo, se me ha olvidado. Una amiga mía tenía un marido, o como se llame, un concubino, total, que él andaba con la guerrilla. Y era guerrillero hace años, por supuesto. Y entonces un día le dio la gran noticia a la mujer en un apartamentico así, que él iba a enconchar, o sea, a esconder a dos guerrilleros. Y ella, bueno, está bien, ¿cómo se hace? Porque ella juraba que el hombre era así, que el Che Guevara. Total, que eran tres hombres y la pobre amiga mía. Entonces, llega un día en que ella le dice, eso sí, la única condición es que en esta casa no entran armas. Y yo, ay, cómo se hace. Hasta que un día, no sé por qué razón, ella también estaba obstinada porque todos los días llegaba y los pagabundos y guerrilleros echados ahí, y ella era la única que trabajaba. Ah, chévere. Lo mantenía con falta de comunicación. Bello, bello, sí. Entonces, y es una cosa que van a enamorarse. Tonta. Entonces, tonta. Entonces. Tontamente. Viene, no sé qué pasa, y ella va a buscar algo y descubre una pistola, un fusil, no sé qué. Y por fin se pone... Arma de valor. Y les dice al marido, ven acá y cierra la puerta. Yo te dije que la única condición en esta casa era que no entraran armas. O se va la arma, o se van ustedes. Ok, nos vamos. ¿Y la dejó? Agarró a los amigos y al arma y hasta el sol de hoy. Ay, chico. Te lo juro. Gracias a Dios. Ay, pobrecita. Ah, bueno, entonces me voy. Bueno, no, ojalá que nos vamos a más nosotras. Sí, ok. Adiós. Adiós, ya se cuenta.